¡Buenas tardes amigos hípicos! Bienvenidos nuevamente a La Señal de Hípica TV. El día de hoy, sábado, tenemos competencias espectaculares. Full Track, Goldstream Bar, Laurel Bar, Santanita y Golden Gate Fields. ¡Disfrútenlo! Pascal Chan que se defiende, domina el 5 con Jorge Ruiz. Insiste para el segundo, Joshua Warren. El tercero viene apareciendo el 2, el ejemplo outside the box, pero se escapa el 5 con la monta del argentino Jorge Ruiz. ¡Ganó el 5, Pascal Chan! Segundo, Joshua Warren. Tercero outside the box. Cuarto para Tapajano. ¡Ganó el 5, Pascal! ¡Ganó Mike e G. Well Con Johan Rosado! Segundo, Jerry Skip. Tercero, Grinch Brandi. Cuarto para Ignaut. la tercera de la tarde Heinz Fieber crecido en punta ventaja de tres cuerpos Mo Sun está en el segundo en el tercero viene apareciendo Cheyenne Bull en el cuarto se queda y está crecido Heinz Fieber con Teila Pustina Mo Sun se vuelve a lanzar en firme por la parte central de la cancha pero parece tarde les gana el uno de punta a punta ganó el uno el caballo Heinz Fieber segundo Mo Sun tercero en pasada final Monkey's Medal cuarto para Eight Fate la recta final del oro el par domina Candy Grandformongo Fieker Drau peligroso por segunda línea se le cuela Fieker Drau está desplazando se va a la punta atropella ahora el cinco y desde el fondo mejora bastante Valibor con toda la mala partida domina Fieker Drau Valibor por la parte externa peligroso contra el puntero Valibor a dos cuerpos Valibor a un cuerpo inmenso lo vale Kidar ganó Valibor que clase de carrera de J.D. Acosta segundo Fieker Drau tercero Josh Kidding cuarto no morto cuando van a ingresar ya a la recta final del oro el par domina Scamper se abre paso la número cinco Piz Pry por cuarta línea Scamper y el siete la llevo con el golpe lea en la punta mientras que Piz Pry corre mucho Piz Pry por el centro de la pista está pasando dominar insiste Scamper por dentro pero les gana el cinco con Gagui Tyker ganó el cinco Piz Pry segundo Congress Hall tercero Scamper ahora un cuarto para Arbutus la recta final del oro el par domina Scamper doble o seven sigue presionando por la parte externa está solamente a cabeza dominando Scamper con Sheldon Rosal doble o seven con Joan Rosado sigue insistiendo por la parte externa desde el tercero se acerca el número 13 doble o seven contra el seis que se defiende doble o seven está pasando a liquidar la sexta competencia ganó doble o seven segundo Escapability tercero para Azul Barbados cuarto para Claude en Anonymous y también por la parte externa Tuna Wave Robin cuando ingresan ya a la recta final del oro el par domina Margie Jimen con Ángel Cruz presiona por fuera Calixto Ghost y entre ellas aparece Reman Anonymous está crecida el uno en la punta ventaja de cuerpo y medio en el segundo viene apareciendo le iba Calixto Ghost en el tercero el cinco pero les gana el uno de punta a punta con Ángel Cruz en una gran conducción ganó Margie Jimen segundo Reman Anonymous tercero en pasada final Tuna Wave Robin cuarto para Calixto Ghost la recta final del oro el par domina el cuatro Noruega presiona por la parte externa Shirtu Victory mientras que desde el tercero se viene acercando Toro Stru igualmente el número 13 el cuatro Noruega en punta ataca Shirtu Victory por la parte externa Shirtu Victory contra Noruega que se defiende domina el cuatro que se les viene de punta a punta con Joan Rosado ganó Noruega segundo Shirtu Victory tercero Toro Stru cuarto para Shanghai Superfly la recta final del oro para aprovechar la baranda y saca ventaja de dos cuerpos de Revenger en el segundo continúa Dizan Thunder en el tercero está Martini Lane en el cuarto atropella el uno pero está escapado el número 5 el pupilo de Miguel Vera con Jorge Ruiz y no puede pero el ventaja de 5 de 6 cuerpos galopando ganó el 5 de Revenger con Jorge Ruiz en el segundo Martini Lane tercero ahí ha pareado Dizan Thunder nos esperamos mañana domingo para cerrar la semana con broche de oro por supuesto con todo el equipo de Ípica TV tendremos transmisión en vivo y en simultáneo de Gozum Park Laurel Park están Tanita y Golden Gate View así que los esperamos mañana domingo todo el equipo de Ípica TV